¡Aplausos! 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 Bien, 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 bien Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a faltar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así 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 Cada vez Cada vez que no oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Y me empieza a cantar Me encanta así Así Ay ya Ya no razona Y el corazón No razones Y el corazón Cuando escuchas la canción Mi corazón quiere cantar así Me canto así, me canto así Cada vez que me voy a bajar Me canto así, me canto así Mi corazón quiere cantar así Cada vez que me voy a bajar Y me empieza a palpitar así, así ¡Muy gracias, Miami! ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¡Muy gracias, Miami! Cargacha, a su patito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Miren mis cosas que no me arriesgan y tampoco me avergonzo llega en mi galán Aunque sea pobre y tengo un carro viejo, me trata como reino un hombre de verdad Y aunque tenga una chargacha, lo que importa es que voy con él Tampoco serás más guapo, pero si es mi novio bien Cargacha, a su patito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no dejes de tambalear Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su patito, no nos vayas a dejar Tus palabras, tus pensamientos, siempre seré tu primer amor. Tus palabras, tus pensamientos, siempre seré tu primer amor. Tus palabras, tus pensamientos, siempre seré tu primer amor. Tus pensamientos, siempre seré tu primer amor. La soledad habita en el alma mostrándome imágenes de ayer. De tu andar, de tu sonrisa, de un beso triste al decir adiós. Si el tiempo y la distancia entre tú y yo, era nuestro amor. Solo que el pasado de los dos lo dirá, lo morirá. Tu te queda que ser, recuerda. Tu te queda estaré a tu lado. Y el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y seré tu primer amor. Tu primer amor, solo tu y yo. Tu primer amor, solo tener amor, solo tu y yo. Si el tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo y seré tu primer amor. Soy el transmitimiento, estoy tout layer. Soy un pan мира, solo el pasado de los dos lo dirá. ¡Dónde quiero ser alguien! ¡Dónde quiero ser alguien! ¡Dónde quiero ser alguien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!